Literalmente se le armó a famoso payaso. Carla Panini revela cómo les enseñaba el platanito a líderes mafiosos en los camerinos. El hambre está canija. Sergio Goyri se lanza contra el Canelo Álvarez por hipócrita. Fans les piden que se den un tiro. Se subió la temperatura en la casa de los famosos. Yvonne Montero y Niurka fueron exhibidas besuqueándose y manoseándose en frente de todos. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleeros? Sean bienvenidos a este subcanal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y ahora sí amigos, ya que estamos todos acomodaditos, vamos a platicarles los chismesazos que les traemos el día de hoy. Así es, y vamos a empezar con la siempre polémica Carla Panini. Que bueno, pues han dado muy, muy, muy fiera esta semana. Donde ha dado mucho de qué hablar. Ya se peleó con Gonzalo Duval. Ahora le tocó el turno a este famoso peguecito platanito. Que no es de la gracia de todos, pero también siempre está envuelto en la polémica. Y tiene ahora Carla Panini la intención de hablar con la esposa de Platanito. Que para contarle, pues, quién es su marido en verdad cuando va a las fiestas donde lo contratan. Donde lo andaban contratando. Es que dijo que por andar de boca floja. Porque en realidad, pues, ya sabemos que Platanito salió a hacer un show completo. Pues de todo el mame que traen contra Carla Panini. Por haberle bajado el esposo ahí a la amiga y todo. Y que todo México no se lo perdona. La cuestión es que, como dices, algo le sabe. La cuestión es que ya ha de tener incluso a lo mejor imágenes, fotitos y cositas. Que enseñarle a la esposa para que se le termine de una vez por todas esa relación. Como a manera de venganza, como manera de revancha. Y como bien dices, Platanito no es como muy querido por todo mundo. Y menos después de las revelaciones que hizo. Pues también en el libro, ¿verdad? Así es. Ana Vera Hernández hay que recordar que lo puso ahí como uno de los famosos que suelen acudir a estas fiestas. Donde hay muchos mañosos. Donde hay mucho mafioso. A hacerles el show. Y él mismo, en video, lo aseveró. Lo confirmó. Dijo, pues sí, sí, yo sí voy. Hasta eso fue lo único que sí tuvo los pantaloncitos de ir a aceptarlo. De colores, pero ahí tuvo los pantalones. Tuvo los pantaloncitos para decir, sí, sí fui. Pues de modo, esto es trabajo. Y ojalá que en haber me mencione después en otras cosas más amables. ¿No? Eso fue lo que confirmó. Y parece, según mis fuentes cercanas a Carla Panini, pues parece que en eso se está basando la mujer para irlo a acusar con su esposa. Porque parece que literalmente en los camerinos. Ya ves que esos camerinos, ¿cómo le saben tantas cosas a los famosos que se hablaran? No, es que está fuertísimo. Justamente aquí tengo, amigo, la declaración que ella dijo. Y dijo, fíjate. Sergio Verduzco, yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí, juzgándome. Querido, no creo que tengas cara para hacerlo. Me encantaría encontrármelo y restregarle enfrente de su esposa todo lo que hacía. Y lo que yo veía con estos ojos, y ni modo. O sea, imagínate, ella también ahí andaba presente. No, 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 también andaba presente. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pues qué fue lo grave que hizo. Entonces, pues de entrada, pueden ser varias cosas las que me comentan. Una, que para hacer sus shows, pues le encantaba, pues llegar entonado, ¿no? O sea, es decir, pues ahí se pasaba el polvito mágico para que les fluyeran los chistes. Sí, para que llegara bien animado, bien contento. Y ahora sí la peluca y todo se le moviera sola. Así es, pero la clave de lo siguiente. Es, ¿por qué tanto interesa en que la esposa lo sepa? De entrada, bueno, ya sabe la esposa que seguramente se presenta con los mañosos. Pero, precisamente serían con estos, con los que el hombre se encerraba a hacer sus cosas. Ya, bueno, pues obviamente en todos lados puede haber quien le guste, ¿sí? Y bueno, esto parece que es lo que Carla Panini tendría en su poder, pequeños videos y fotos del hombre con los mañosos en el camerino. Ándale, ahora sí que literalmente les enseñaba el platanito. No sé si Dominico, pero ahí les enseñaba el platanito. Ahí se los enseñaron. Dijo, ¿por qué creen que me llaman platanito? Y así les enseñé. A lo mejor de ahí surgió el nombre. No, no se sabe. Uno nunca sabe en realidad la cuestión de haber dicho, de aquí me apodo y déjase los enseño. Para que vean pues toda la mercancía y vean si también van a querer el show en vivo y el show privado. Nunca saben. No, no, pero definitivamente se le va a hacer un broncón a platanito. Vamos a ver si Carla Panini después hace alguna declaración más contundente, con más detalles o muestra algún video. Pero mientras tanto, amigo, platícame, ya parece que ese hijo Goyri sigue vivo, ¿sí? No crean que andaba de parranda, sigue vivo. Sigue ahí y la verdad es que también sigue pegado, pero a la botella, porque andaba, pero sí hasta la chanclas. Cuando se le ocurrió grabar un video, precisamente ahí en un en vivo y todo, porque ahí se le ve que el hombre casi prácticamente le costaba trabajo estar de pie, pero para despotricar por completo al Canelo, que también merecido lo tiene, la verdad. Así es, y todo, que hicieron un argüende, que porque el Canelo fue a la final del Atlas contra Pachuca con la playera roja y negra. Ese fue el argüende, que porque el Canelo ya había posado con la del Santos, con la de las Chivas. Con la que se le presenta. Con la que se le cruce por enfrente. Y bueno, pues ahora dijeron, no, pues es que, ¿cómo es posible? Así como cambia de calzones, cambia de equipo, pues de qué se trata. En fin, a mí se me hizo un revuelo completamente innecesario. Lo empezaron a criticar por eso. Y el Sergio Goyri sale, que le va a las Chivas, sale a dar la declaración de que no tiene identidad, que es una hipócrita, bueno, pues finalmente a todo esto, ¿qué? ¿qué tiene? Y bueno, pues dicen que lo único que busca es mover el avispero para que lo contrate, porque hay que recordar que a partir de que se burló de Yaritza Parísio, pues ya no tiene trabajo. Así es de que mira, de seguro lo que está buscando es eso, está llamando la atención. Pero también un dato curioso, amigo, que justamente a mí me platicaron fue de que me llegó la información de que el Canelo traía la playera del Atlas precisamente porque había habido un convenio. Porque obviamente le pagaron por portar la playera y que por eso el hombre a cada rato cambia de camisa de fútbol, porque precisamente le pagaran para que se presente a los estadios. Por eso lo pudieron ver todo el tiempo así como que dormido y cuando celebró el gano le hizo, así nomás le hizo, porque le estaban pagando por estar ahí sentado y traer la playera del Atlas. Pero qué, pues bendita imagen tienes para estarte vendiendo y prestándote en estas formas y como si no tuviera el dinero suficiente. No, claro, y además es claro que el Canelo no le gusta el fútbol, es claro, porque la mayoría dice, no, yo le voy a traer equipo, aunque me pagues, no me voy a poner esa playera porque simplemente es muy rival de este al que yo le voy y así. Y el Canelo, pues, vemos que no le gusta el fútbol, que nada más es un villamelón que ahora que el Atlas anda gana y gana, pues ahora sí ya dice que le va, ¿no? Dice que le va, pero vamos a escuchar, amigo, las declaraciones justamente de Sergio para que ustedes también escuchen lo que dijo. Quería comprar a las chivas. El señor Canelo quería comprar a las chivas. A ver, señor Canelo, querías comprar a las chivas y te pones la playera del Atlas. ¡No manches de ti, mi cabrón! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames! Hay que tener un poquito de identidad. Las cosas, cuando dices mexicano es porque eres mexicano, cuando dices que eres chiva es porque eres chiva, cuando dices que eres atlas es porque eres atlas. Y hay tal propia. Hay que tener una identidad propia, padre, santo de mi vida. No estés con el que ahorita gana, padre, porque ahorita el Atlas tiene dos putos campeonatos. Chivas tiene tres, padre, santo de mi vida. A lo mejor tú estás muy chavito, padre. Tú estás muy chavo. Y a lo mejor tienes un chingo de dinero, padre. Pero lo que no puedes comprar es la identidad de nosotros, cabrón. Que somos chivas de adeveras. Y que no cambiamos de playera, padre. Somos chivas de adeveras, Canelito. Canelito. Y conozco a tu familia. Y a lo mejor te conozco a ti, pero no me vale madre. Me vale madre. En lugar de que su trabajo hable por él o que dé a hablar por otra cosa. Ahí hasta las chanclas y echándole malo al Canelo. Pues como que eso no le va a hacer que recupere los papeles que tiene en Televisa. No, y la cuestión es lo que los fans estaban pidiéndole. Porque justamente en el en vivo, amigo, bueno, no se hacía a manera de broma, a manera de que le estaban diciendo. Pero dijeron, a ver, ándale pues, súbete al ríndate unos buenos con el Canelo, a ver si es cierto. Y sale a defender la chivas, que era lo que le estaba diciendo. Así es. Y hay que recordar que no le ha ido nada bien. A partir de esas críticas muy feas que le hizo a Yalitza Alparicio. Y hay que recordar que se estaba dedicando a su taller mecánico. Era lo último que se sabía. Pues de seguro ya ha de querer cambiar de aires, conseguir otro trabajo. Pues el Canelo es popular, me lanzo para decir aquí estoy, contrátenme nuevamente. Pero no, ya. La verdad es que también nomás termina haciendo el ridículo y también trató de criticar a alguien que pues ahorita tampoco tiene como que defenderse. Tando la situación, ¿no? Pero amigo, también vamos platicando un poco al respecto de cómo con este calor. Porque está haciendo calor, pero se les subió la temperatura y les dio ahí sed de la mala y calor de ese del picocito. Pero en la casa de los famosos. Ay, esa casa que definitivamente, pues más bien es la casa de los que nadie quiere, de los que no tienen trabajo. O la casa de los dos famosos. Porque en realidad ahí sabemos y conocemos a la New York, a Laura Bozzo y los demás. No sabemos ni siquiera quiénes son, la verdad es que pues son como unos desconocidos por ahí. Entonces, la cuestión es que es la casa de las dos famosas. Y entre ellas, pues mira, también una que otra ahí como que quiere asomarse un poquito a la fama. Y andan ahí haciendo cosas. Sí, o la casa de los desempleados, de los ninis. Y es que resulta que, bueno, a New York le encanta, ¿no? De ella y Laura Bozzo dan la nota. Y ahora, pues ahí fueron captados Iván Montero y New York en un beso. En un beso con. Ándale, ahí andaba. Ya se había visto anteriormente, pues esa atracción ahí, como de esa tensión ahí. Como dicen, ay, algo se me antoja, algo me gusta. Y ya así como que muy juntitas, muy cariñositas. Pero la cuestión es que a New York le dijo, ¿sabes qué? Ya ven, dame un beso. Dame un beso, porque no se lo pidió. Prácticamente se lo andaba exigiendo. Y ahí va la otra bien, mon, ándale, pues. Y ahí va y le da el beso. Y todo esto enfrente de todos. Ya andaba queriendo separarlas, ¿no? Porque la cosa se podía terminar ahí en los cuartos. Ahí en los cuartos, dúdalo. Y la cuestión es que hay cámaras. Entonces, mira, quién sabe. Pues si en una de esas hay una falla técnica y se les desprograma. Y una cámara nunca se sabe. Yo pagaría porque la siguiente del beso fuera Laura Bozzo. Ay, ay, amigo. No, no, qué gustos. Mira, después de aquel beso que se dio con papillo de gel. Ay, bueno, sí, ¿verdad? Todo puede pasar. Y no, y conociéndola antes, este, no se ha besuqueado a toda la casa. Ahí también, pues, quién sabe. Todos ahí están corriendo riesgo. Así que dicen, dicen las malas lenguas que ahorita que andan de besuconas como las lagartijas, la siguiente va a hacer a Adela Michean ser invitada con eso de que también se besa con Seriel. Sí, sí, ¿no? Y que se anda besando con todo mundo y que también se dan los encorres con la maca. Pues no vaya haciendo que para la siguiente dicen, ay, tráigansela. El Gabo no trae mucha chamba ahorita. Así es de que mejor tráigansela y la hacemos para la siguiente temporada. ¿Te parece? No sé si vamos a ver el video. Vamos viendo. Perdida un piquito. O sea, o sea. Es más, mira, te vamos a gustar. No, 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 espérate, no. Es más, ya. Yo, yo quiero. Mira, dame un piquito. Bueno, dale un, ven. ¿So what? Dios mío. ¿Entendiste lo que quiero hoy? Exacto. Súper, ven. Sí. A ver, ¿qué soy? No. Ok, ok. ¿Tienes una foto? Sí, claro, claro. Pues ahí está, la verdad es que es tipo. Ay, la verdad es que sí, no, no es como que de mucho agrado, pero la cuestión es que sí genera ahí la polémica saber que pues andan medio de lechugas. Sí, sí, pero ojalá que como la lechuga no se ponga esto muy húmedo. Ay, quién sabe, ¿verdad? En una de esas a lo mejor dices, ¿sabes qué? Vámonos saliendo ya de la casa de los famosos y nos vemos en un cafecito tú y yo, porque mira, quién sabe, uno nunca sabe, amigo. Pero bueno, pues amigos, se nos termina el chemecito del día de hoy. Por lo pronto háganos saber aquí abajo en los comentarios ustedes qué opinan al respecto también de este besucón que se dieron y de las declaraciones también que le están dando contra el canelo. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!